...conduciendo y no ejerciendo tu profesión. A ver, ¿en serio si eres doc? ¿Claro? Yo pensé que era un apodo, así que te ponían... No, no, no. Cuando ocupes que te inyecten... ¿Cómo crees que a alguien le van a poner un apodo de... Oiga, Arqui. No, no es. No, él es... Inge tampoco es. Pero no es cirujano partero. Médico cirujano. Médico cirujano, pero partero no. ¿Plástico? No, 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 no. O sea, yo estudié en la Facultad de Medicina, terminé mi carrera, tengo mi cédula profesional, pero eres como médico general. Así es como la gente lo conoce, médico general. ¿Recuerdas la cédula profesional? No, ningún mentira. O sea, se las voy a traer mi cédula profesional ya para callarlos, porque no me creen. Dígalo así, para callarles los híquos a los animales. Oye, Chavi. Es que se da coraje. Tanto que más que no las pestañas. Ahora, el hecho de que esté aquí, pues, en televisión, eso ya no me quita la carrera, ¿o sí? Claro que no. Médico ya soy. De hecho, yo estaba dando clases. Lo bailado, ¿a usted quién se lo quita? Con nadie. Lo paseado. Cuando ocupes una inyectada. Así es. Ya el otro día lo demostré, en ese enserio le puse un suero a Marcelo. Claro. ¿Te acuerdan? Sí, cómo no. Como 20 veces lo picoteé. Y también le puse suero. Y la verdad es que lo picó muy bien. Andaba con el pente. Se notó cuando usted le inserta la aguja, sin dudar, sin temblar. Él sí estaba dudando y temblando. Lo picó. Luego, luego. Lo insertó bien. Sí, muy bien. Muy bien. Y como Adriano Marcelo, se ha acostumbrado a que lo esté picando constantemente, porque él recibe medicamento, para quienes no lo saben, él se puso malo en Cancún, por una sobredosis de camarones. Ay, se intoxicó. Sí, se intoxicó. Ay, yo también me pasó eso. Cuídate mucho, Adriano. Retomando el tema. Pero eso le pasa cada vez. La glucosa. Al llegar a 500, ¿qué riesgo tenemos, doctor? Hay muchísimos riesgos. Como le decía, o sea, el riesgo mayor es que la glucosa se necesita para nutrir todas las células del cuerpo. Y si no hay el vehículo que esté introduciendo la glucosa a la célula, esa es la parte que es importante. Entendía yo que cuando la glucosa se eleva tanto, pues nuestros órganos están en riesgo también para sufrir una descompensación. Y provocar, pues, un problema todavía mayor. Así es. En nuestro órgano. ¿Estoy bien o estoy mal? Así es, así es. O sea, todo el cuerpo necesita glucosa. Es como el alimento de las células. Y el órgano principal que necesita siempre la glucosa es el cerebro. Pero el cerebro no puede ir por la glucosa ni la puede introducir. Necesita llegar por medio de la insulina. Aprovechando que tenemos al doc aquí, doctor, he tenido un dolor acá últimamente. ¿Podría checarme? ¿Por qué cuando los doctores nos revisan nos dicen que digamos 33? ¿Por qué no 35? ¿Por qué no un 69? Por la resonancia de la letra R. Es la resonancia. O sea, cuando uno... 33, 33. Es que cuando uno le pone su manita aquí, por ejemplo, aquí, pones la mano. Aquí, quítale el cabello, por favor. Y entonces le dices, diga 33 es la resonancia que hace en la caja torácica. Entonces, di 33. 33. Ponga su mano. A ver. 33. No, pues ya estamos... Porque si dijera... Está muy maltratada, ya no jala. Si dijera, haga de cuenta. O sea, 11. Así como... 11, 11. ¿11 qué? No, o sea, que resuene, ¿no? Como di Roberto, to, 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 Robert. Así, que resuene. Para nosotros saber si está entrando el aire por toda la caja torácica. ¡Guau! Ah, ¿verdad? Todo tiene una explicación, claro. Doctor 33, ¿por qué ahora los doctores se confunden mucho con saber si es viral un problema o es una infección real? Bacteriana. Así es. Bueno, ¿por qué? Cuando tienes una infección viral, que el 90% de las infecciones, por ejemplo, garganta o de diarreas, son virales, no se necesita tomar ningún antibiótico. Ninguno. Basta solamente con tomar mucho líquido, un antiinflamatorio, algo para el dolor. Bacteriano, cuando sí es una infección y sí se necesita un antibiótico como ampicilina, penicilina, cualquier antibiótico. El problema es que la gente se enferma de cualquier cosa, quiere tomar luego, luego un antibiótico. Antibiótico. Y esto hace que las bacterias hagan resistencia. Y entonces después, cuando realmente tienes una bacteria en tu cuerpo y te quieres tomar o te quieren dar un antibiótico, ya no funciona, porque las bacterias que ya estaban adentro de tu cuerpo ya hicieron resistencia a eso. Está tan fea la situación que hay pacientes que tienen, por ejemplo, una infección de vías urinarias y no pueden con un solo antibiótico. Hay que dar tres, tres antibióticos al mismo tiempo porque ya es muy resistente la bacteria. Por eso no deben tomar. ¿Y cómo sabemos cuándo es uno y cuándo es otro? Para eso se necesita, bien fácil, ir a la facultad de medicina para saber si es o no es. Entonces, vas con una infección, el doctor te ve y entonces el doctor puede decir, por tus signos y por la clínica que tienes, si es viral, es bacteriano y lo puedo confirmar con un examen de sangre de laboratorio para saber si están aumentadas los leucocitos y algunas otras células del cuerpo. Esto es información que cura. Doc, yo tengo dos preguntas para ti. Ay, bueno. ¿Puedo o no puedo? Sí, claro. Yo voy a pasar mis honorarios, obviamente. Así es. Una, te quiero preguntar, ¿por qué tienen tan fea letra todos los doctores? Nunca les entiendo qué es lo que me recetan. Yo creo que por la... La verdad, yo creo que es por la prisa porque con que escriba rápido amoxaciclina, así rápido, él de la farmacia sí lo va a entender. Sí va a saber que es amoxaciclina, no hay otra cosa. Oye, Doc, ¿y el problema renal que tengo? Me iba a decir algo, pero mejor no, Doc. Te respeto por ser Doc. No, segurito alguien le está diciendo algo. Ya me dijo la picititininito que todos les están soplando, que todos te soplan y que entonces por eso me dicen un montón de cosas. ¿Se acuerda del otro día? Claro, claro. No, esa es la piscina, estuvo bárbaro. La piscininininito. Oye, doctor, ya que está usted aquí, pues ya cántenos.